¡Suscríbete al canal! Ahí se van a encontrar en la mitad los dos golpeados Sí, le pregunto a Madelonar ¿Y le estás para seguir? Sí, sí, yo sigo Bueno, Gustamante también Mesera, viene Mesera Antes la sacaba Romero Mesera perdió con Bustos Se durmió y la recupera Bertolo Pillo la tocaba, viene para Barrales Va para Bertolo, va para el 8, va para el 8 Juega Bárbaro, se le escapó pero aceleró ¡Bertolo! Pero tiene un cambio más que todos el 8 Levantaron buscando a Ormenio Y en Ormenio, centro de Ormenio ¡Luchetti! ¿Qué hizo en Laucha? Le robó la pelota, no estaba cerca Sosa Se quiere morir, Gimnasia Podrá seguir en Laucha El exarquero de Racing Le va a pegar a Erviti Para que uno entre a cabecear de frente Erviti, Erviti Se queda César ¡López! Bandura en alto Bandura en alto cuando cabeceaba López Cuando entraba Nasuti El asistente y la bandera arriba No vale Martínez ¿Cuál es la posición de Nasuti después del cabezazo de Víctor López? Está apenas superando al Pampa Sosa Estaba en posición adelantada Bien por el asistente, bien por Lunati Y el que se va a ir en el taladro es su capitán Cristian Lucchetti Atención a ver si puede estar el miércoles frente a Boca A la cancha el número 29 Enrique Alberto Bologna Necesita de la victoria Gimnasia Sí, con estos resultados sí Bustamante Barrales César ¡No! ¿No entró? Yo no lo puedo creer Yo no encuentro explicaciones Lo perdió Sibeli Va a salir Y ahí está para la amarilla, claro La amarilla Nico Bertolo No juega contra Boca Por el contrato y por llegar a la quinta Está limpio para jugar con Gimnasia Lewis y el clásico con Lanús Se ríen los dos Dunati Que le mostró la amarilla Y Bertolo Que la estaba buscando Barrales Erbiti Está Bertolo Está Bertolo Está Bertolo Erbiti Bertolo no pudo Y Luciano Sibeli tampoco No es la noche Luciano Bustamante en el área Viene el centro El gato No pudo La línea La sacaron Fue Romero Lo perdía Bertolo Es para agarrarse la cabeza Y lamentarlo en todo el sur Otra vez calcula mal César Y Bertolo le erra la nota Romero 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 Bolonia Volaba No la tocó el arquero Salida Respuesta desde la valla Para Banfield Que se salvó Señora Señores Final del juego En la plata Cero grande Para Gimnasia Para Banfield Los destacados El arquero César También Nasuti Bien Dirigió Lunati Creo que Que bueno Que por ahí merecimos ganar Tuvimos chances muy claras Y bueno El arquero De hecho La verdad que tuvo una noche Bárbara Espectacular Un partido duro Tal vez Banfield Haya tenido la vocación De gol más clara Eso hay que decirlo Pero fue un partido duro Y cuando es así Hay que meter y meter Y bueno Que sea No se perdió